A las 14.13 horas de este jueves se sintió un nuevo micro sismo. El Sismológico Nacional reportó dos sismos, uno a las 14.13 horas y otro más a las 14.15 horas. Aunque son de baja magnitud, la poca profundidad y la cercanía del epicentro genera aceleraciones grandes con percepciones fuertes, aunque relativamente cortas a distancia, localizándose nuevamente al suroeste de Álvaro Obregón. Hasta el momento no se han registrado algún tipo de anomalías en la Ciudad de México tras estos micro sismos.